Ok, so, Señor Santos es el último álbum de estudio de la leyenda del reggaetón y el pop latino Arcángel Este es un disco mega importante a nivel de contexto personal en la vida de Austin Santos y también a nivel de carrera Primero que nada porque Arcángel ha sido un tipo mega influyente en el reggaetón como seguramente la gran mayoría de ustedes saben El fenómeno, sentimiento de elegancia y maldad, sobra decirlo, sus colaboraciones con The La Ghetto, la historia está ahí Pero ciertamente sus últimos tres discos habían tambaleado mucho y no necesariamente podríamos referirnos a ellos como discos creativos, relevantes, importantes, propositivos en lo absoluto La verdad, historia es de un capricornio y los favoritos desde mi criterio son discos mega olvidables Así que en este último lanzamiento Arcángel vuelve al terreno el trap Terreno que empezó a abordar a eso el 2015-2016 cuando dio a conocer a nada más y nada menos que Bad Bunny como muchos serán Ha sido uno de los grandes bloques que él ha abordado en su carrera junto a la era de electropop, junto al reggaetón romántico que siempre ha sido una constante, etc, etc Y en el terreno del trap, este me parece su disco más sólido hasta la fecha, evidentemente precedido por Ares Ahora, ¿por qué Señor Santos es un disco importantísimo para Austin Santos la persona? Porque hace casi nada, trágicamente falleció su hermano menor Justin y evidentemente lo ha afectado muchísimo Así que muchos fanáticos se quedaron cuestionándose Epa, ¿qué va a pasar con Arcángel? ¿Se va a retirar? ¿Va a sacar música? ¿Va a hablar de esto en el futuro? Y bueno, en parte Señor Santos responde a todas estas interrogantes ya que este es un disco dedicado a su hermano Justin, que en paz descanse Y según las mismas palabras de Arcángel, gran parte de los temas que fueron seleccionados para este disco eran de los favoritos de Justin Así que, sí señores, probablemente estemos hablando de uno de los discos más importantes en la carrera de Arcángel Porque vuelve a pararse en su zona de confort, él siempre se ha referido a sí mismo como un rapero antes que todo Y su faceta más rapera paga resultados en este disco eventualmente Como en los primeros cinco tracks, que es el corte más sólido del disco Sin duda, el tracklist empieza en una nota altísima Y se pasea desde momentos más emotivos como Justin Forever, el primer tema Que es un corte de trap donde narra su viaje al éxito con líneas eventuales que hacen referencia a su hermano Si bien podrías esperar que Arcángel referenciara más un poco su luto y su duelo por la partida de su hermano Creo que también hay que respetar ese mismo luto y dejar que el artista comunique cuando quiera comunicar lo que siente con respecto a eso Así que él no aborda demasiado esa situación en este disco Probablemente gran parte de las canciones ya estaban en un disco duro antes de que su hermano falleciera Pero para aclarar un poco el contexto Y luego en estos primeros cinco cortes evidentemente hay palos de trap en un tono más de fronteo Como por ejemplo Portobelo Que está caracterizado por un delivery súper enérgico por parte de Arcángel Por trompetas y por una energía offbeat Pero si hay puntos que destacan especialmente en esta parte Es la jumpa, por ejemplo, que tiene un featuring de Bad Bunny Que aparentemente fue el último tema que se terminó para este proyecto Y realmente es un palo porque nuevamente se siente propositivo en relación a la monotonía En la que Arcángel se encontraba encerrado en los últimos años Y esto es un instrumental que se paseaba del drill a texturas y movidas más electrónicas Y es súper interesante porque tiene una vibra bastante clubera, bastante tensa y bastante oscura Y acabemos a Bad Bunny fronteando con todo como no lo veíamos desde hace un buen rato creo yo Así que desde mi humilde criterio Este hubiera sido uno de los mejores temas de un verano sin ti Si hubiera estado en ese proyecto Me encantaron líneas de Bad Bunny como cruzando la calle con los Beatles Porque créeme que si hay una persona que tiene la potestad para frontear con esa barra hoy en día en la puta música Ese es Bad Bunny por el alcance y los números que tiene Así que luego tendría que hablar de temas como La Roca Que es un palo súper inesperado donde nuevamente Arcángel propone algo más del típico tema de trap comercial Ya que esto es un tema de Chicago Drill Que le sienta súper bien a Arcángel Específicamente porque tiene una sola estrofa sin coro de comienzo a fin Y si bien Arcángel no es reconocido por ser el tipo de las barras o rhyme schemes multisilábicos interesantes Lo que más destaca de él siempre es su carisma Estamos hablando del tipo con la personalidad más atractiva del reggaetón Punto y aparte Así que eventualmente hay líneas que te van a hacer sonreír, echar una risa Y mira, cumple su propósito como palo de Chicago Drill Luego tendría que hablar de Botas Que es el último gran tema de este primer bloque Que tiene un featuring de Duki y Bizarrap La verdad sorprendió porque Teniendo el nombre de Bizarrap en la producción no esperaba mucho Pero es un tema de trap interesante Eventualmente con un bajo que hace un guiño al UK Drill Y también tiene una especie de interludios o puentes con baterías de funk carioca Y eso me encantó, esos cortes de La verdad Duki navega súper bien El sonido es refrescante para lo que venía haciendo Arcángel Los versos me gustaron y Mira, buen track de grandes rasgos Luego señores Ya más o menos a la mitad del track list El disco empieza a redundar un poco Lo que no significa que se destruya el momentum del todo Sino que llegan tus cortes típicos de trap Con colaboraciones que unas agradan más que otras Por lo menos la de Mike Towers me gustó muchísimo Pero feats como el de Eladio Carrión No suman nada Y vemos a Eladio Carrión en el mismo cliché de toda la vida La misma barra de que tiene el polo norte en el cuello De que está frío De que gotea De que tiene muchos chavos Mucho dinero Y cansa Y si hay un feat en el disco que me dejó un sabor amargo Ese es el de John Mico Especialmente el beat en esa colaboración con Mico Y su verso son muy sosos Muy insípidos Para lo que venía construyéndose al inicio del disco Como el beat de La Jompa O el beat de La Roca Etcétera Ustedes entienden Pero sí tengo que hablar de algunas líneas de Arcángel En el disco Esas serían las que subimos de precio Donde él dice Yo soy antipuelco Antirrascabicho Que solo son malos cuando se meten pelco Obviamente ronca con El estiz y el flow típico de Arcángel No, también tengo que destacar temas como No te vayas Que no me gustaron nada Digamos que es el corte más comercial Con ese espíritu de discos Como Historias de un Capricornio Tiene un beat bastante So, so, so Bastante plano Bastante olvidable Y rompe un poco con Todo el fronteo Y la agresividad Que el disco venía cargando Y para cerrar con el tracklist Tengo que comentar un par de temas más Que son entonces Con un featuring de De La Ghetto Y Fendache Que tiene un featuring de Almighty Estos dos feats Son mis favoritos del disco Junto al de Bad Bunny Estos tres tipos Le hicieron justicia a Señor Santos Y especialmente en entonces Utilizan la fórmula típica Infalible de De La Ghetto Y Arcángel Su primer colaborador Y digamos amigo En la música Hablando de Austin Ya que esto es un tema De trap romántico Boricua Muy al estilo del 2016 Cuando nos bombardeaban Todas las semanas Con todos esos remixes Y todos esos temas Ustedes entienden Ya que Tiene un color romántico Muy cacho Muy pegajoso De De La Ghetto Que es su especialidad Al César Lo que es del César Y funciona bien La verdad Es un beat Bastante olvidable Pero Esto también era típico De esos temas De trap romántico De Puerto Rico En esa época Así que Gran tema Grandes rasgos Y luego Fendache Con Almighty Destaca específicamente Porque Almighty Entendió Perfectamente La vibra De la instrumental Y su delivery Es agresivo Es imparable Es en tu cara Típico En las colaboraciones De Almighty No Pero Me encanta Que el tema Se siente eufórico Se siente bastante Frontal Y Es de lo más acertado Del disco En el terreno Del trap Es un palo Absoluto Así que Señores El año Está cerrando Quedan par de semanitas Para que ya Lleguemos al 2023 Y pienso que No es descabellado Proclamar a Señor Santos Como el disco De trap boricua Más interesante Del 2022 Es un proyecto Muy importante Para Arcángel Y con una Carga emotiva Y personal Muy 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 fuerte También para cerrar Diré lo mismo Que dije al final De la review De Metro Booming Porque El contexto personal Es más o menos similar Si bien Este disco No me parezca La maravilla Ni me parezca Lo más propositivo E interesante Del trap Este disco Me hizo apreciar Más aún A Arcángel Como ser humano Por tener Los huevos Y la valentía De decir Bueno Tengo una familia Que alimentar No puedo poner Mi carrera en pausa Tenemos que Seguir publicando Tenemos que alimentar A la gente De mi staff Lo que sea Y eso es Bastante admirable Muy 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 Admirable Y más aún Si tienes en cuenta Que este es uno De los discos Más interesantes En su discografía Hasta el día de hoy De hecho yo lo pondría En mi top 3 Ahí junto a Sentimiento, elegancia Y maldad Así que ese es El mayor atributo De señor Santos Para mí El hecho de que Austin pudiera Pararse de las cenizas Y decir Bueno Vamos a ofrecer Mi material Más interesante En unos cuantos años Recomendado Para los fanáticos Del trap latino Y los del trap Poricua En específico Y por todo lo que he dicho Hoy Le daría una puntuación De un 7 de 10 A señor Santos De Arcángel Esto sería todo por hoy Si les gustó Este contenido Suscríbanse Activen la campanita Denle me gusta Toda esa vuelta En la descripción Están los links A mis redes Instagram Twitter TikTok Nuestra comunidad De Discord Y también está el link A nuestra comunidad De Patreon Donde pueden suscribirse Por 5 dólares mensuales Y acceder a reacciones extra Semanalmente La próxima semana Se viene reacción Del último disco de Anuel Ojo con eso Chao